Hola, hoy vamos a estar elaborando esta hermosa pulsera en hilo paracord con hilo chino. También vamos a necesitar capuchones, dijes de su preferencia y esta pieza que tenemos acá en el centro también es un dije. En ocasiones la utilizamos para arete, pero aquí la voy a utilizar como broche y decoración de nuestra pulsera. Entonces aquí tengo todos los materiales, 4 dijes, 4 capuchones, argollas de unión, la pieza cuadrada para el cierre, 1 metro de hilo paracord y 2 metros de hilo chino. Bueno, para iniciar lo primero que vamos a hacer es colocar los 2 metros, el metro de paracord, vamos a doblarlo en 4 de esta forma. A lo que ya tenemos ubicado nuestro centro, vamos a tomar nuestro hilo chino y vamos a comenzar a darle vueltas a nuestro hilo paracord. Lo hacemos de esta forma, coloco el hilo chino por encima y ahí voy a ir dando vueltas sobre el que está por arriba, ¿no? Y voy a ir rodeando toda mi pieza, de esta forma que el hilo quede dentro para que quede presionado. Vamos a ir aplicando un poco de fuerza para que quede bien apretadito. Creo que ya dimos las primeras 3 vueltas, lo sujetamos y continuamos dando vueltas con el hilo restante. Este proceso lo repetimos hasta que tengamos aproximadamente 9 centímetros de esta manera trenzados. Luego que ya tenemos los 8 o 9 centímetros ya enrollados, vamos a doblar el hilo justo a la mitad, de esta forma, uniendo los dos y ahora vamos a dar vueltas sobre los 4 hilos. De esta forma para que quede bien fijo y tengamos nuestro aro, ¿ok? Acá cuando ya estamos llegando al final vamos a dar una vuelta, dejamos que quede un poquito abierto para pasar el hilo por ese aro y presionamos. Y luego simplemente cortamos el excedente de hilo y quemamos con nuestro encendedor. Cortamos y esa puntita que está ahí para que no se nos vaya a dañar o a ir la pulsera, la quemamos y sellamos. Verificamos que haya quedado bien sellado y así ya tenemos nuestra base. Entonces este hilo que está doble simplemente lo cortamos y vamos a sellar las puntitas también para que el hilo no se nos vaya a ir. Ok, este hilo que tenemos, estos 4 hilos los vamos a pasar por el centro. Y aquí vamos a comenzar a pasar los hilos por el centro de la pieza. Luego que ya hemos pasado los 4 hilos por la pieza, vamos a, la pulsera básicamente nos va a quedar ajustable. Esta es la pieza que se va a mover hacia arriba y hacia abajo para que se la puedan ajustar. Los hilos, yo preferiblemente los corto que queden a distintas medidas para que los dijes, este, no queden unos al lado del otro, sino que queden como en relieve, unos arriba y unos abajo. Como pueden ver las medidas las hago totalmente diferentes. Y antes de colocar los tapanudos o los capuchones, vamos a quemar la puntita para redondearla y no tengamos problema a la hora de pegarlo. Acá venimos con nuestros capuchones, vamos a pegar cada uno de ellos en nuestra puntita. Lo vamos a hacer con esta pega que yo tengo acá, que es la que siempre utilizamos. Acá tenemos nuestra pega, agregamos un puntito de pega al capuchón. Y luego lo ponemos en cada una de las puntas. Este trabajo lo vamos a repetir con cada una de nuestras puntitas. Luego que ya tenemos todos los capuchones pegados a nuestro hilo, vamos a colocar con una argolla en cada uno de ellos un dije para decorar nuestra pieza. Verificamos que nuestra argollita quede súper cerrada para que los dijes no se nos vayan a caer. Y así obtenemos nuestra pulsera ajustable de hilo para cort. Así queda por la parte de atrás y así por la parte del frente. ¡Gracias! ¡Gracias!